Duro, 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 que se va Ferrari, no lo quites nena, que la cosa es buena, por lo hasta que salga el sol Duro, 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 no lo quites nena, que la cosa es buena, por lo hasta que salga el sol Duro, 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 la bambina, también fina, sabe que esto es lo que va a pasarle encima Quiere que la coja más que una medicina, y yo, ve buscando aspirina Ponte el sombrero de Panamá, pues ponte el sombrero de Panamá, pues ponte el sombrero de Panamá Papá no quemarte la piel vela, ponte el sombrero de Panamá, pues ponte el sombrero de Panamá Ponte el sombrero de Panamá, papá no quemarte la piel vela Ponte el sombrero de Panamá, pues ponte el sombrero de Panamá Ponte el sombrero de Panamá, papá no quemarte la piel vela